... Buenos días Hoy vamos a empezar el lunes Vamos a bloquear Sobre un día de un atleta en la Universidad de Estados Unidos Mi nombre es Luis Caso y... Soy nadador de la Universidad de Cambridge University en el estado de Kentucky Ya me das casi las 5 de la mañana, estoy organizando mi horario Porque los lunes son de los días más pesados que tengo Entonces... Utilizo siempre mi planner Y hago el... El hice de todo lo que tengo que hacer en el día La semana Y organizo mi calendario Para así poder estar pendiente a mis tareas Y a mis entrenamientos sin ningún problema Vamos a caminar a la piscina Estaba robando un poco Pero... La vecina estaba cerca de la villa Donde nos quedamos Nada... Primero también toda la semana que íbamos Música 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 Bueno... Ya vamos a los vestidores Este es mi vestidor que nos ha dado la Universidad Cada uno tiene... Su propio vestidor Está dentro de la facilidad de la piscina Y nada... Voy a cambiarme porque en 20 minutos empezamos los entrenamientos Como es de mañana Todo el equipo entrena juntos Ya en la tarde empiezan a dividir los horarios Según las clases que tiene cada uno Y especialidad de nado Vamos... Vamos... Música Bien... Ya salimos de entrenar A las 7 y 10 de la mañana Vamos a desayunar y... Alistarnos para clases Si queda la piscina Esta es la piscina de Cambridge University Desayunando en ACAP Después del entrenamiento de la mañana Con todo el equipo Yo cobro, yo cobro Bastante vacía la casa porque... Realmente la gente no viene a las 7 am Luego a clases Estamos de vuelta en el retorno Son las 8 am Nada... Organizarnos, cambiarnos y... Vuelta a clases Hoy tenemos clases todo el día Desde las 9 hasta el mediodía Todo de corrida Entonces va a ser un día bastante ajustado Y nada... Organizarnos y para las clases Igual... La coach siempre nos habla sobre mantener el equilibrio entre clases Y entrenamientos Para así poder mantener lo que es nuestra... Nuestra beca Mantener nuestros promedios Y... Nada... Eso es todo Ya nos cambiamos ya Vamos para clases Tenemos hoy clase de arte Que es parte de la malla general de la universidad Es mi primera clase de la semana Eh... También tengo mi clase de orientación Que es para... Todos los que son... Estudiantes de primer año Lo digamos durante el primer semestre Y por último tengo una clase de macroeconomía También de la malla general Eh... Bueno... Todo este semestre llevo solo clases generales Ya que soy de primer semestre Nada... Acá una vista al campus Este es desde la parte de atrás del campus de fútbol americano Este es el campo de béisbol Y acá son unas villas de hombres Donde gran parte del equipo nos quedamos viviendo La verdad es que es una residencia muy buena No me quejo Y eso Acabamos las clases de hoy Vine a la cafetería A un poco de almuerzo Igual con el equipo Y aquí acabaron todos mis días de clases Agarraron mis días de clases Y... Y nada... Me aventuré en... Tres horas Y... A estudiar Es todo el día de hoy Bueno... Estamos en la piscina Para el entrenamiento del pipeline Piscina El grupo está rentando Tres horas en el entrenamiento con ligas O bandas Le damos un poco de core Antes de empezar la piscina A entrenar en la piscina Y nada... Calentamiento y... Acabamos el entrenamiento Bueno... Acabamos el entrenamiento El grupo de distancia Le tocó un trabajo de ritmo Y nada... Me aflojamos Y... Acabo el día Quiero... Agradecer a becados La agencia me ayudó con todo el proceso de becas Me ayudó con todo el proceso de... De notas Tiempos Todo el reclutamiento Y nada... Gracias a ellos estoy acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!